El pato de la laguna, al parecer hoy se acabó, ya se acabó, hoy se acabó, muchas veces han citado, ahora viene el pato pipón, pato pipón, pato pipón. El lago el pato, pato pipón, quita la pata, dice que yo, si te te explico, paga el bot a los pies, ya tú sabes mi amor. El lago el pato, pato pipón, quita la pata, dice que yo, si te te explico, paga el bot a los pies, ya tú sabes mi amor. he venido Gua, 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 a la patata, tata, 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 tata ya tu sabe mi amor y le met de agua y le met de agua El pato de la laguna, al parecer no se capó, no se capó, no se capó. Mucho que le tengan cuidado, ahora viene el pato de la laguna, pato de la laguna. El pato de la laguna, pato de la laguna, pato de la laguna. Fija la palma. 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 El pato de la laguna, al parecer hoy se acabó, ya se acabó, hoy se acabó. Y te dejen cuidado, por ahí viene el pato de pón, pato de pón, pato de pón. ¡Ele que es pato, pato de pón! ¡Hija la parte! ¡Hija la parte! ¡Hija la parte! ¡Hija la parte! ¡Suscríbete!